El cava aragonés está de moda. Desde 2012 las ventas se han disparado casi un 30% y actualmente supera el millón de botellas. Detrás de este auge está la calidad y la mejoría en la situación económica. Hemos visitado una de las principales bodegas de la comunidad. De esta línea de producción salen mil botellas de cava cada hora. Se hacen aquí en Aragón y su destino puede estar en cualquier parte del mundo porque cada vez son más las mesas que demandan su sabor. Tanto es así que la principal bodega de Calatayud califica de histórica esta campaña. Esperan vender más de medio millón de botellas, 200.000 más que el año pasado. El consumidor empieza a comprar antes porque tiene más posibilidades de ampliar la compra y tiene más dinero también para gastar. Por lo tanto sí que es una buena noticia y otro indicativo es el cava que se está consumiendo. Tras estos años de crisis será el cava más económico, pues los cavas reservas y grandes reservas otra vez están volviendo a ser los grandes protagonistas de las noches de Navidad. A su calidad y a la mejora de la economía se suman otros factores como el boicot a los productos catalanes. Estos datos han llevado a muchas bodegas a incrementar su producción. Tenemos unos proyectos encima de la mesa con los cuales creemos que es ya necesario hacer una ampliación tanto en superficie para ampliar y tener más cavas puesto a la crianza como para la elaboración donde también tenemos problemas de espacio o de hueco. Y no solo se brinda en España con cava aragonés. El 60% de estas botellas bilbiritanas se servirá en mesas de Japón, Australia, América o Europa.